Estoy buscando la vida Y empiezo a mirar adentro Y tanto busco felicidad Que busco, busco y no encuentro En los caminos que trae la vida En las sonrisas de cada día Un mundo ciego de hipocresía Al encontrarla y nació la alegría Muy dentro de mí En que encontré la verdad En que encontré la verdad En que encontré la verdad En que encontré la felicidad En que encontré la verdad En que encontré la felicidad En que encontré la verdad En que encontré felicidad En que encontré la verdad 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 Mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá. 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 Mamá.